Aguinaldo 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 Aguinando, suena el bandero y el cuartón, las marajas y el tambor, el currúm y la charrasca, siguiendo la tradición. En tiempos de Navidad resuena nuestro cantar, alegrando así las pastuas, las pastuas de Navidad. Somos la voz de mis sueños, que venimos cada año, con alegrías y escenas, cantándonos, guinando, suena el bandero y el cuartón, las marajas y el tambor, el currúm y la charrasca, siguiendo la tradición. Gracias por ver el video.